Hola a todos y a todas quienes a esta hora nos ven en este espacio de la Secretaría Distrital de Salud. Cada 10 de septiembre conmemoramos el Día para la Prevención del Suicidio, que tiene como objetivo derribar las barreras y los estigmas, además de crear conciencia y una cultura de comprensión y apoyo para prevenir que las personas en el mundo atenten contra su vida. Es importante que recurramos y que hablemos con los expertos para obtener un enfoque profesional, un enfoque real, un enfoque claro sobre todos estos temas. Y para eso hoy estamos con el Dr. Rodrigo Córdoba. Él es miembro del BOARD de la Asociación Mundial de Psiquiatría y cuenta con una vasta experiencia como docente en esta área y ha trabajado por años en este componente. Doctor, bienvenido. Estefanía, un gusto y una buena tarde. Primera pregunta, ¿el suicidio es prevenible? Magnífica pregunta para un tema como este. El suicidio puede ser prevenible, pero para que sea prevenible requiere del compromiso y la conciencia de todos. Y eso requiere entonces un esfuerzo no solamente individual, sino también colectivo y como una sociedad. Y en el caso de los actores del sector salud, que todos nos articulemos para trabajar en pro de esto. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a pensar es que el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, empezar a hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Todos, todos sin excepción. En algún momento de nuestra existencia tendremos flaquezas emocionales. Llamémoslo así. Y que esas ondulaciones del ánimo, esos cambios en el patrón del sueño pueden reflejar algo. Pero si yo no soy capaz, si yo no soy capaz de superar esa situación donde que puedo ser frágil en un momento emocional, quizás me estanco. Entonces, si yo soy capaz de pensar que el equilibrio emocional también se rompe, sin lugar a dudas, podemos tener la perspectiva de prevenir una situación que se ha vuelto un flagelo de política pública. El acto de atentar contra sí mismo que es el suicidio. Que podríamos diferenciarlo como en tres estadios. Uno es la idea. Es decir, esa idea peregrina que puede aparecer, pero que si se hace constante, permanente y se materializa ya no solo en la idea, sino en un acto, en un impulso, es decir, un intento suicida, seguramente en ese pedazo es donde nosotros tenemos la posibilidad de intervenir. Intervenir todos. Pareja, novia, novio, amigo, parcero, tío, abuelo. Si nosotros somos capaces de encontrar y preguntar sobre ello, muy seguramente podemos salvar vidas y podemos cambiar el curso dramático y fatal de una persona. Y nosotros, precisamente, como red de apoyo, ¿cómo podemos identificar esto y qué podemos hacer? Lo primero es que esto tenemos que visibilizarlo. Cuando tenemos un programa, un problema de política pública y logramos traducir esto en un programa, sin duda estamos interviniendo todos. El incremento en las tasas de suicidio nos obliga a actuar a todos. Entonces, esto no hay que esconderlo en el clóset, sino hay que visibilizarlo, porque con el compromiso de todos podemos cambiar el futuro de las personas. Entonces, alguien, primero que tengan cambios en el funcionamiento previo, que empiece ese lenguaje encubierto. Yo ya no tengo nada que hacer. Yo ya cumplí en esta vida. Me hace ese bocada Andrés Caicedo, seguramente muchos lo conocen. El que no haya hecho nada a los 25 años no tiene nada que hacer. Y quizá la literatura colombiana se privó de ese corto verano de uno de los escritores más floridos. Pero lo tomo como ejemplo, porque es público su situación, y alguien que empiece a encubrir en situaciones de esas. Que encontremos al que esté, al chico que esté buscando en el internet dónde venden armas, cómo son las maneras de suicidarme, que tengan un cambio en las formas de funcionamiento, que su lenguaje sea lúgubre, poco de mirada de futuro, cambios en las formas del comportamiento, sin lugar a dudas son señales de alarma, que a veces son ideas suicidas, pero también, si no, pueden ser situaciones emocionales que conllevan y requieren ayuda. ¿Quiénes pudieran ser entonces las personas que presentan un mayor riesgo para ese tipo de ideaciones? Hemos visto que los dos grandes grupos etarios eran los adolescentes mayores y adultos jóvenes, es decir, entre 16 y 24 años, los estudios lo siguen mostrando, pero empezamos a ver con suma preocupación que chicos menores de 15 años, entre 12 y 15 años hay un incremento. Yo me atrevería a hacer un comentario temerario, de que la tecnología a veces hace cosas en este sentido, una información masiva que a veces muchos de los juegos, y esto, pues, es posible que sea la causa. No tenemos datos sólidos, académicos, que nos lo permitan decir, pero hay un incremento en jóvenes, y seguramente, y las personas mayores de 65 años. Esos son los grandes grupos etarios que tienen una preocupación, pero de hecho es una situación que en todos los grupos etarios se presenta. ¿Y en cuanto a hombres y mujeres, cómo se diferencia esto? Eso es uno de los motivos de estudio interesantes, porque vemos que las mujeres tienen más intentos suicidas, pero los hombres se suicidan más que las mujeres. ¿Por qué? Porque la letalidad, la impulsividad, que casi siempre es el gatillo, últimamente hemos visto que además de impulsividad, desesperanza, acompaña más a los hombres. El estar armados, el ser más impulsivo. Entonces, en las ideas, en la ideación suicida, y en los intentos, hay más mujeres que hombres. Pero en los suicidios consumados, hay más hombres que hombres. ¿Y cree que este tema, por ejemplo, en el caso de los hombres, sea por estas costumbres culturales, o este arraigo que hay, el machismo de yo no expreso mis emociones porque un hombre no llora, porque un hombre no es débil, o no tiene que ver? Sin duda, desde el Fausto. Los hombres tendemos a expresar menos emociones. Y una cultura machista como en América Latina, pues estar deprimido, mostrarse triste, aún en esa vieja figura victoriana de llorar en público, es una señal de debilidad. Entonces, los hombres tienden a ocultar la depresión. Mucho más cuando son figuras, mucho más representativas, en el sentido de que la figura paterna, reconocida y mostrarse frágil, intentan ocultarlo de muchas maneras, este tipo de situaciones. Pero el asunto es que allí deberíamos, quizás, también enfocar las cosas. Porque el hombre siente que la depresión es una señal de debilidad, porque cree que es un proceso asociado a la voluntad. Y esto no es solo voluntad, esto es un fenómeno asociado a una entidad clínica, una enfermedad como tal. Entonces, la depresión es la enfermedad tan o más común que las enfermedades físicas. Precisamente abordando como todo este tema de la sociedad, de todo lo que hay alrededor, de estos estímulos y demás, yo creo que todavía hay muchos estigmas para uno decir, necesito ayuda y las respuestas que pudieran recibir. ¿Cuál cree usted que son esos principales taras que nos están llevando a y qué debemos hacer nosotros como sociedad? Lo primero es reconocer que la mente es una función del cerebro. Como el movimiento, como son funciones de los músculos, la mente es una función del cerebro. Y la mente, los pensamientos, la conducta, son funciones del cerebro. Entonces, si nosotros como seres humanos somos capaces de aceptar que podemos tener fragilidad emocional, que tenemos posibilidad de tener momentos difíciles, que esas emociones se pueden volver patologías, que si esas patologías requieren un tratamiento, es como quien consulta por un problema cardiológico, por un problema muscular, por un problema ortopédico. Pero además de eso, si somos capaces de entender que las emociones en algún momento nos pueden traer dificultades o escollos, pues sin duda también podemos buscar a alguien que nos ayude. Pero si además de ello entendemos que gestionar las emociones en el día a día a todos nos presentan momentos estrechos, oscuros, difíciles, y podemos buscar a alguien que nos ayude, sin duda tenemos posibilidades de tener una vida mejor, una ciudad mejor y un país mejor. El capital de una nación es la salud mental. A mí me encanta el concepto de red de apoyo, pero ¿qué es una red de apoyo y cómo puedo yo ser una red de apoyo sólida para una persona cercana a mí que tenga ideación suicida? Lo primero es valorarle lo que siente, lo que expresa. No tiene ningún... Escucharlo, no juzgarlo, buscar un espacio y un lugar donde se puedan hablar de las cosas. Porque muy seguramente si yo me acerco a decirte o a preguntarte o a contarte algo, tú me dices, pero yo se lo advertí, pero yo le había dicho. Eso sí estaba cantado. Si yo empiezo con un juicio de valor personal, si no soy capaz de oír en un momento de angustia a alguien, es mucho más difícil. La oportunidad y el gran proceso es esa visión de la red de apoyo, construir colectivamente las posibilidades de que entre todos podamos apoyar a alguien en un momento de dificultad. ¿Cuál sería entonces ese kit de herramientas, de primeros auxilios que nosotros deberíamos tener para ser una buena red de apoyo para los que queremos? Lo primero es aprender a identificar las cosas del otro. Es decir, yo soy de una manera y empiezo a ser de otra. Escuchar las preocupaciones sin necesidad de construir un juicio. Yo creo que es ejemplo de una mano, una mano que sostiene, pero que no aprieta. Es decir, que no deja caer, pero que no ahoga. Los terceros favorecen un proceso catáctico. Cuando tú tienes una situación emocional, tú no buscas al que te juzga, sino al que te escucha. Tener la posibilidad de abrir las perspectivas, pero también ser consciente de que hay momentos en que tenemos limitaciones y en esas limitaciones busquemos quién nos puede ayudar y si no es suficiente, busquemos un profesional en salud. Llegamos a un punto, bueno, dos puntos. Uno, escuchar, pero el otro también, buscar un profesional. ¿En qué momento cuando yo escucho a la persona que quiero, a mi amiga, a mi compañero, a mi pareja, le puedo decir necesitamos apoyo profesional? Yo creo que hay tres elementos fundamentales. Lo primero es que tú le ayudas a ver lo que no puede ver. Llevas 15 días en que te estás levantando a las 3 de la mañana. Llevas 15 días en que tú peleas con la comida y mira cómo has perdido de peso. Llevas 15 días en que todo lo que se te dice te molesta. Llevas 15 días que tiras la puerta. Llevas 15 días en que no te aguantas ni siquiera ver el partido de fútbol o la telenovela. Llevas 15 días en que andas hablando que la vida no tiene gracia ni la vida tiene sentido. Eso te está trayendo las repercusiones es que ni tú y yo estemos funcionando bien. Que tú no estás seguramente funcionando bien en el trabajo. Que tú estás teniendo dificultades en las esquinas. ¿Por qué no buscamos ayuda? Así como hay cardiólogos, así como hay ginecólogos, así como hay reumatólogos, hay psiquiatras, hay psicólogos clínicos. ¿Cómo seguimos en esa lucha de eliminar el estigma frente a los profesionales de la salud mental? Sobre todo, por ejemplo, 10 de septiembre es una fecha para que todos nos unamos y trabajemos y entendamos lo que usted dijo, hablemos de salud mental en primera persona. Con relación al suicidio, un día crucial, una fecha significativa y celebro este entusiasmo y este compromiso de la secretaría por una situación tan particular. Prevenir es preguntar, prevenir es preguntar, es lo primero. Lo segundo, ha sido una batalla desigual contra el estigma porque todos creen que esto es contra la voluntad, esto es de la voluntad, ponte tu parte, tú tan bonita, tú tan inteligente, tú tan adaptada, ponte tu parte y a veces no es suficiente ponerme tu parte y nos metemos en esos procesos de inmersión, los estantes están llenos de libros, de la energía positiva, muchas veces son valiosas, son interesantes, pero no son suficientes. Entonces, si yo siento que esto se mantiene, no mejora, tiene compromisos significativos en el funcionamiento de mi vida de pareja, de mi vida cotidiana, de mi vida laboral, busque ello, busque ello. doctor, ¿y cómo hacemos para apoyar a los jóvenes y a los más pequeños que usted mencionaba que esta cifra va bajando y la edad también va bajando? ¿Qué hacemos? Yo siento que todos, no hay el mayor factor de riesgo más alto para un chico que el maltrato, de todo tipo, obviamente el que tiene estudios más dramáticos son los maltratos, los abusos sexuales, eso es un factor de protección, pero todas las formas de maltrato, la descalificación, el rechazo, esos chicos que tienen fracaso escolar son situaciones emocionales, entonces recojamos en eso, protejamos a esos chicos, pero lo segundo, la protección es que debe tener alguna sombra tutelar, la manera de llegar cansado, de poder lavar la rosa y planchar, no es que el niño agarre el teléfono y haga lo que quiera con eso, monitoricemos lo que está haciendo, a veces no es suficiente, nos podemos dar todos los días discusiones de política, ideas de fútbol, lo que quieran, pero los niños tienen los intereses y la capacidad de comunicarnos con ellos es otra, el juego, el dibujo, son lenguajes que a ellos les facilitan poder comprender lo que está sucediendo, y sin duda tener una interacción entre el responsable, el tutor, es cierto, muchas veces algunos chicos están más solos, el aula escolar, es decir, los profesores tienen una responsabilidad muy grande, ellos saben qué chico estaba, cambió, qué chico tiene dificultades y ojalá generamos rutas integrales de atención en ese sentido y lo tercero es que si esto adquiere unas connotaciones, a veces la gente nos dice, ¿cómo se ve distinto entre todos los otros niños? ¿seamos capaces de generar un camino fácil, asequible, allanable para que mejoren las cosas? Usted mencionaba los juegos, los dibujos y demás, ¿a través de eso podemos identificar señales de ideación suicida? Muchísimo, si tú encuentras un niño que en el dibujo todo es oscuro, un niño de siete años hablando de muerte, de que no tiene sentido, que se va a ir, que está lleno de miedos, es un niño que es un bombillo rojo, incandescente que se está aprendiendo y que requiere eso. Ahora pasemos al lenguaje, a mí me parece fundamental, de repente en nuestra cotidianidad decimos, ah, es que el clima de Bogotá es bipolar o tú estás loca, todo este tipo de expresiones donde banalizamos algo tan importante como la salud mental, ¿qué importancia tiene el lenguaje en este tema? Total y absoluto, hay una iniciativa, tú conoces, Estefanía, que se llama Las palabras importan, lo hemos promovido por toda América Latina, Colombia ha sido yo responsable, porque una manera de descalificar es usando términos de patología que a veces ni la gente encuentra, es que usted es una esquizofrénica, no me lo aguanta usted que es un bipolar, usted es un drogadicto, usted es un paranoide, usted es un retardado, de por sí las personas son las que van, entonces nosotros tenemos que reconocer que son personas que tienen epifenómenos que necesitan y ameritan un reconocimiento en ese sentido, entonces quizás usar lo que nosotros llamaríamos la psicopatología o la patología mental para descalificar a una persona es una manera de querer anularla y no darle valor y reconocimiento, porque es como decirte tú, la bipolar, es como decirte lo tuyo no vale, sus opiniones, y muchas veces ve uno en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, tú eres una esquizofrénica, es una manera de decir, tú no sabes lo que estás diciendo, escuchen, hablen, generen procesos. ¿Qué puede estar esperando una persona que quizás ha tenido ideas suicidas de su red de apoyo? ¿Qué espera recibir de esas personas? ¿Qué necesita de esas personas? Los estudios sólidos, los ingleses tienen muchos documentos en ese sentido, pero en general hoy en el mundo muestran de que alguien que tiene quien lo espere es alguien que tiene un factor protector, alguien que tiene quien se preocupe por él es un factor protector. Por sí, yo siento que un gran, una gran cadena de afectos es el factor protector más significativo que puede tener un ser humano. entonces, en la medida que yo me sienta sensible, frágil, encharcado, down y que yo sepa que hay alguien que se preocupa por mí o que hay alguien que me espera, es el mayor factor protector. A mí siempre me ha parecido muy importante y eso es un tema muy personal, los abrazos. Para mí los abrazos valen oro, el estar con esa persona y decirle estoy aquí para ti y no tengo que decir nada, solo escucharte. ¿Qué otras herramientas podemos tener? Y los abrazos, el contacto físico, el escrito, ¿qué hacemos? En eso somos latinos. Seguramente, si esto lo dijéramos en Suecia, no les gustaría. Pero, en una cultura como la nuestra, tener la posibilidad de oírnos, de escucharnos, de no juzgarnos, de tener una sonrisa que nos acompañe, un abrazo solidario, una palabra alentadora, pareciera que fueran sonidos en el viento, pero eso ha cambiado la vida de muchas personas. ¿Cuáles son esas tres recomendaciones que usted le daría a una persona que en estos momentos se siente perdida? Primero, que quizás a veces lo vemos de manera oscura. Todos lo hemos vivido, todos lo hemos sentido, pero definitivamente el motor de la vida es el optimismo y la esperanza. Pero quizás lo que permite que podamos caminar sea ser seres humanos, que nos movemos entre seres humanos. Lo segundo es lo que hemos hablado, el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, esa fraqueza la hemos tenido todos, de primera persona, todos en esa opción. Lo tercero es que hay una red de apoyo. Hoy en día y cada vez más, eso no es desvergonzante, eso no es de fragilidad, eso no es de debilidad, eso es que somos seres humanos que así como nos fallan los riñones, los pulmones, los músculos, nos fallan los fenómenos mentales, las emociones, llamémoslo como quiera, pero hay alguien que está entrenado para trabajar y ayudarnos. Para ir cerrando, ¿cómo empezamos nosotros a normalizar, sentarnos a comer, sentarnos a almorzar con nuestros compañeros de trabajo o cuando salimos a escuchar música con nuestros amigos y hablar de salud mental, que sea uno de los tantos temas que nosotros abordamos y hablar, hombre, yo voy a terapia porque lo necesito. Creo que es un proceso que cada vez más se abre, llamativamente y saludablemente, cuando encuentra uno personas de la parándula muy conocidas, muy reconocidas, amigos y todos terminan hablando de que han tenido fenómenos emocionales. Tú ves que artistas muy reconocidos internacionalmente hablan hoy más abiertamente de su salud mental, artistas reconocidos internacionalmente tranquilamente hablan de sus patologías, establecen plataformas, generan procesos en ese sentido. Entonces, es la capacidad que los seres humanos tenemos esa posibilidad. Entonces, quizás ese carácter envergonzante tiene que traducirse en un empoderamiento. Cualquier patología está por debajo de como personas. Valemos mucho más como personas que como las patologías. Eso es como que nos dé vergüenza porque tenemos diabetes o porque tenemos hipertensión. para cerrar, ¿cuál es ese mensaje que deja usted para este 10 de septiembre? Para las personas que no lo están pasando bien y para quienes podemos hacer algo. Prevenir es preguntar. Prevenir es preguntar. Eso salva vidas de manera neumática. Hay que hablar de salud mental en primera persona. No es vergonzante. todos los seres humanos en algún momento de su existencia tienen una situación difícil en términos emocionales. Es valícela. Busque y busque ayuda porque el equilibrio emocional también se rompe. Muchísimas gracias, doctor. Y nosotros desde la Secretaría Distrital de Salud estamos convencidos que la salud mental hace parte de más bienestar. Hace parte de ese bienestar colectivo que nosotros debemos generar y por eso también tenemos unas líneas de apoyo. Pueden contactar al chat de WhatsApp de la línea 106 que es 307-54-89-33. Ser escuchados, ser atendidos y poder hablar creo que es el primer paso y de lo más importante para nosotros empezar a hablar en primera persona de salud mental. Muchísimas gracias, doctor. Con gusto, Estefanía. Y bueno, aquí estamos para servir. Gracias.